A Chilean Halo, trato hecho, después de ventaja pasa al segundo Faroñito, tercero Cananeo, en el cuarto por los paros, 61 a medio cuerpo, en el quinto para Parapato, sexto Pating Black, en el séptimo que ya por el centro a cuerpo y medio Chilean Halo, octavo Cato, Selvallo por fuera, en el noveno lugar The Wizard of Oz al girar la curva. En el último primulito de los cuerpos, están entrando a tierra derecha, Trato Hecho en la delantera con dos cuerpos por fuera, Cananeo pasa al segundo, tercero por los palos a dos cuerpos, 61 a tres cuerpos, Trato Hecho sigue la entrada, segundo Cananeo, último 200, Trato Hecho se mantiene con cuerpo y medio por fuera Cananeo, trata de cortar distancia, en los últimos 100 metros Trato Hecho se mantiene con dos cuerpos, segundo Cananeo, tercero queda a pescueso, Trato Hecho, 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 sexto Gato Selvallo, séptimo Chilean Halo, octavo Coroñito, lo menos The Wizard of Oz, último lugar es 61 y primo de tíos.